Don Antonino invadió terrenos para repartirlos. Hizo una asamblea mal informada, una asamblea con personal que trabaja en el municipio de San Blasatempa. Y como siempre, la mecánica de acarreo es que por trabajador lleguen dos o tres más para llenar el salón municipal. Hacemos un pronunciamiento también en contra del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que cree lo que quiere creer. Hacemos un pronunciamiento también en contra de la Procuraduría Agraria de Tehuantepec, que en ese entonces se encontraba el ingeniero Paredes y que actualmente es responsable el ingeniero Lila. Ahora, otra, otro personaje corrupto, otro personaje que no informa lo que está pasando al gobierno del Estado, que también es corrupto. Pero tenemos derechos de que la información lo escuche el gobierno federal. Y le hacemos el llamado al gobierno federal, al licenciado presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que vamos a seguir defendiendo lo que es del pueblo, que una asamblea de imposición no nos va a quitar nuestras tierras de uso común. ¡Duro, compañeros! ¡Fuerte! ¡A defender el monte del Pitayal! ¡Fuerte! 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 ¡ En las redes sociales vamos a iniciar esta conferencia de prensa. Va a haber preguntas que nos puedan hacer a través de las redes sociales y entonces le voy a dar la palabra al compañero David para que nos pueda comentar sobre la situación actual de esta movilización y posteriormente van a participar otros compañeros. Antes que nada, muy buenos días a todos los medios de comunicación que nos acompañan para que se dé a conocer la situación actual que tenemos nosotros como comunidad defendiendo el monte del Pitayal. En estos momentos haciendo un recuento de lo que estamos viviendo como comunidad indígena y que se entere el gobierno federal, el gobierno del estado, el gobierno electo también, el presidente municipal de San Blas. Las autoridades agrarias, el tribunal agrario, que estamos en pie de nuestra lucha. Vamos a hacer el recuento. El día 14 de marzo del 2021 se llevó a cabo una asamblea de comuneros en la localidad de San Blas a Tempa. Una asamblea donde nosotros como pueblos y sobre todo como comuneros asistimos. Señor presidente, lo que vimos fue una bola de acarriados, una bola que le deben favores a Antonio Morales Toledo, una bola de trabajadores del municipio. Y también había un grupo ahí de golpeadores, hicimos uso del micrófono y cuando nos dimos cuenta, no habían comuneros. El salón estaba lleno de esas personas. Ahí también estaba el licenciado Paredes, el titular de la Procuraduría Agraria de Tehuantepec, avalando esa asamblea de comuneros. Nosotros pedimos la información de los acuerdos, pedimos información de la lista de asistencia. Y lo que vimos, señor presidente de la república, fueron más de 80% de firmas falsificadas. Todas las firmas falsificadas de los comuneros de Puente Madera. Aparecieron dos firmas de comuneros que ya fallecieron. Apareció la firma del comunero Inocencio Morales de la Rosa, fallecido el 20 de enero del 2020. Y aparece su nombre y su firma en la asamblea del 14 de marzo del 2021. Así están las cosas, señor presidente de la república. Escucha, escucha a los pueblos indígenas. Escucha a Puente Madera. No, estamos en contra del desarrollo. Estamos en contra de Antonino Morales Toledo, alias El Nino, y la imposición que quiere hacer él para repartir todas estas tierras de uso común. Dicen ellos, no sirven esas tierras. Si no sirven, que las dejen ahí, que no las toquen. Porque las comunidades indígenas sí nos sirven, y nos sirven mucho. Así que, hacemos esta conferencia de prensa para que llegue a oídos del presidente de la república. Aquí, señor presidente, aquí no habemos acarreados. Aquí no habemos delincuentes. Los delincuentes, los delincuentes, están allá. Los delincuentes se llenan en el salón municipal acarreado por Antonino. Y no tenemos miedo. No vamos a tenerle miedo a Antonino Morales Toledo, porque como comunidad indígena, vamos a defender nuestras tierras. Como comunidad indígena, las leyes del Instituto Nacional nos protegen. Las leyes nacionales de derechos indígenas, que están muy por encima de las leyes, o muy por arriba de las leyes, encima de las leyes internacionales, nos protegen también. Vamos a seguir defendiendo. Y el llamado, el llamado es para el presidente de la república, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y le digo, desde aquí, señor presidente, si algo le llega a suceder a nuestra gente, si algo le llega a suceder a los de Rancho Llano, a los de Puente Madera, a los de San Blas Atempa, y a las demás agencias que se han sumado en esta lucha, el único responsable va a ser Antonino Morales Toledo, alias El Nino, por querer imponer este parque industrial. Y también a usted, porque no, no quiere escuchar, no quiere que le mostremos evidencia de lo que estamos haciendo, defendiendo nuestro monte. Y le digo también, que en el momento que lleguen las máquinas, no es un delito defender lo que es el pueblo, porque usted también lo hizo en un tiempo. Yo recuerdo esas palabras que dice Antonino Morales Toledo. Es diferente cuando estás de ese lado, que cuando estás de este lado. No, señores, aquí no hay estar de allá o estar acá. Aquí es estar con el pueblo. Cualquier cargo que tengas, te lo debes al pueblo. Duro, compañeros, y seguiremos defendiendo esto. Vamos a esperar, vamos a esperar y a exigir que respeten nuestras tierras, también que esperen el dictamen del Tribunal Agrario. ¿Cuál es la prisa? Dejen que el tribunal haga su trabajo. Dejen que el tribunal valore esas firmas. Entregamos todas las evidencias. Aquí no estamos engañando a nadie. Aquí no estamos por dinero. Aquí estamos por un derecho. Porque no todos somos iguales. ¡Duros, compañeros! ¡Duros! Sí, también va a participar el compañero Guadalupe Ríos de la comunidad de Puente Madera, comunero. Buenos días, compañeros. Estamos aquí manifestándonos ante el gobierno federal estatal por el derecho de nuestras tierras contra la imposición, la corrupción que se vive en el Istmo de Tehuantepec y principalmente en San Blas Atempa. El gobierno federal ofrece agua a las empresas, a las industrias, pero no ha preguntado si alcanza el agua de la presa para darle a las industrias. El agua de la presa Benito Juárez se riegan 10.500 hectáreas de los campesinos y no vamos a permitir que agarren agua de ahí también. Esa es la lucha que tenemos también, compañeros. Defender el agua. El gobierno no puede disponer del agua. Nosotros somos campesinos y vivimos en esta tierra y la conocemos bien. Estas tierras son de los abuelos, tatarabuelos y los padres. Es la herencia que dejan a los hijos. Estas tierras son 100% productivas. Fruta, verdura, semillas y carne. Y estamos en la lucha, compañeros. El tribunal, hay una demanda en el tribunal y lo pasaron a Puerto Escondido el caso de San Blas. ¿Por qué hasta allá? ¿Por qué tan lejos? Si la problemática está en el Istmo, acá en Tehuantepeh. Exigimos también al gobierno federal que se abra el tribunal en Tehuantepeh más cerca donde puedan los pueblos denunciar las imposiciones que están haciendo las autoridades. Pedimos al gobierno federal y estatal que se abra en Tehuantepeh el tribunal para que atienda los asuntos agrarios. Seguiremos en la lucha, compañeros. Estamos dispuestos a defender siempre ha sido una lucha del bien y el mal, de la justicia y la injusticia. Podemos recordar poquito a Zapata, Álvaro Obregón, Venustiano Carranza. Ellos también lucharon y hasta ahorita siguen las luchas. Exigimos respeto, gente trabajadora en Puente Madera, en San Plaza Tempa, que tienen su mini empresa en sus hogares elaborando el totopo y pedimos el precio de su trabajo que valga un poco más. En esta zona se desperdicia el mango, el tamarindo, hay fruta. Es lo que tenemos que comer el alimento que Dios ha dado con el hombre. El mismo es privilegiado. Es un llamado al gobierno federal que conozca bien la situación y las máquinas que entren al monte se van a quemar. Hace siete años tenemos con esta lucha y vamos a seguir compañeros adelante duro gracias continuamos con la participación de la compañera Gloria mujer indígena zapoteca de la comunidad de Puente Madera Totopera y que ha estado aquí desde el inicio y va a estar hasta el final de esta lucha que ha estado y que ha estado aquí. ¡Ahhh! 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 chichi, y a la que ganda con ni ganarnos ni las un ganarnos ni luchar ni no le ganamos a cada vez ni compañero, agad y chinh ya la udi luto ni la udi cara la chojo chag pero es una buena dieta, te gusto el puente madera apayca payasca con ganado nos le pide tu dipasola, ayy a cada vez, a cada vez la ultrapa no llaga, a cada vez la� lahan a cada vez la roba nega, a cada vez hay una gran návaga, se va a ser a te las las que 5 de mone y 8 de mone y que coa y todo. ¡Gracias! 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 escasez de agua como la que hoy se está viviendo en Monterrey. En nuestro monte del Pitayal se pretende la instalación de uno de los 10 parques industriales que forman parte del corredor interoceánico. Megaproyecto que ha ofertado nuestras tierras, manantiales, viento, bosques, selvas, mares, cerros y todo aquello que pueda comercializar el capital privado estadounidense y asiático. También han anunciado que nuestra región será la nueva frontera con la región centroamericana y será vigilada y resguardada por el ejército estadounidense, mismo ejército que brindará seguridad a las empresas y empresarios que lleguen a industrializar nuestro territorio. Desde la comunidad de Puente Madera anunciamos que seguiremos en resistencia en contra de la instalación de este parque industrial. Continuaremos en resistencia hasta las últimas consecuencias por la defensa de nuestras tierras comunes y nuestras formas de vida que nos hacen existir. A nosotros y nosotras como Vinizar que somos. Y sabemos que la criminalización, represión y hostigamiento a quienes defendemos nuestra vida y nos oponemos a su megaproyecto comenzarán a agudizarse en los meses que vienen. Es por eso que llamamos a hombres y mujeres de esta región del Istmo de Tehuantepec a que levanten la voz en contra de la industrialización y entrega de nuestros territorios que este megaproyecto implica. Es momento de decir o defendemos nuestros recursos y tierras de las cuales dependemos o permitimos la entrega de estas a manos privadas. Al mismo tiempo, la Asamblea Comunitaria de Puente Madera hace un llamado a individuos, colectivos, organizaciones indígenas, sociales, estudiantiles, magisteriales, de mujeres y disidencias de Oaxaca, México y el mundo a solidarizarse con nuestra lucha en defensa del territorio contra la industrialización y el megaproyecto corredor interoceánico, realizando acciones dislocadas a sus modos y formas en sus lugares y tiempos y así demostrar que la solidaridad no es solo palabra escrita. No vamos a permitir que entre máquina al monte pitayal y que se haga ningún trabajo que atente contra tierras de uso común, no al parque industrial del corredor interoceánico. Exigimos la revisión y cancelación de actas de posesión sobre tierras de uso común. Si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Si hay represión, habrá movilización. Asamblea Comunitaria de Puente Madera, Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en defensa de la tierra y el territorio. Gracias. Entonces, ese es el comunicado. Y para finalizar, palabras. ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! Bueno, en estos momentos, por último queremos mencionar de que vamos a estar pendientes de la llegada de las maquinarias a nuestro monte, vamos a estar pendientes de cualquier trabajo que pretendan hacer en tierras de uso común, que investigue el gobierno federal, que investigue el gobierno del estado, que no le crean a esa parte. Vamos a mantenernos firmes y compañeros y compañeras. El día que las máquinas lleguen a nuestro territorio va a ser un día histórico porque no vamos a permitir que toquen nuestro monte. Tenemos derecho de defenderlo y lo vamos a defender duro, compañeros. Gracias, gracias por todo. Gracias por los medios de comunicación y espero que esto llegue al gobierno federal. Gracias. Ahora, compañeros, vamos a avanzar con la...